La Defensoría de los Habitantes incisió ante el Gobierno de la República la necesidad de que se ejecuten acciones concretas por el respeto a los derechos de las personas indígenas en China, Quichá, en Pérez, Celedón, ante nuevas amenazas de desalojo de tierras. La situación se agravó debido a la ratificación de una medida cautelar que ordena el desalojo de personas indígenas cabécaras en ese territorio. Ante ello, en la institución precisan que resulta urgente que el Gobierno de la República ejecute medidas extraordinarias y excepcionales para garantizar a los pueblos indígenas su derecho a la tierra, a la integridad y a la vida, en acato a las obligaciones legales nacionales e internacionales. La Defensora Catalina Crespo puso en conocimiento del Viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano Randall Otarola todas las implicaciones que esa situación genera con la finalidad de que envíe a la institución un informe detallado de cada una de las gestiones a realizar y de las medidas administrativas necesarias a implementar para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse. La Defensoría ha sido insistente para que se tomen medidas necesarias en Chinaquichá y los demás territorios, puesto que desde el año 2010 se han realizado recuperaciones de hecho, precisamente por la falta de acciones estatales para hacer efectiva la ley indígena vigente desde hace más de 40 años. Adicionalmente, se ha advertido la urgencia de garantizar la seguridad territorial en las comunidades indígenas y generar una real efectividad del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas. No obstante, persiste la falta de resultados concretos, reales y eficientes por parte del Gobierno. Ante esa situación, la Defensoría ha insistido en la necesidad de que el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Social articule con las diferentes entidades públicas a fin de ejecutar el Plan de Recuperación.